Continuamos conociendo más información de interés nacional. Después del Censo Poblacional y de Vivienda que coordinó el Ejecutivo, las autoridades indicaron que los resultados de las encuestas serán publicados. Así es, estos datos los podríamos tener el próximo mes de mayo, así que estemos atentos, pero conozcamos más información. La cantidad de datos a la población será gradual, según lo precisado por autoridades de economía. Nosotros como población y datos tendremos acceso a partir del mes de mayo. Creemos también que es lo más sano, recordemos que estamos ahora a las puertas de un evento electoral y creo que es más sano para todos que la información fluya a partir de ese mes. Con todo el proceso censal, pues será una herramienta bastante fuerte. Para todos los sectores de la sociedad guatemalteca, para poder tomar decisiones. Se evalúa la comparación de información con RENAP, mientras que con el TSE, dicha información no será utilizada para este proceso electoral. Básicamente no hay ninguna vinculación con el evento electoral. Recordémonos también que la ley electoral dejó de tener una vinculación con el censo para lo que es representación de diputados, entonces no hay ninguna vinculación. Lo que puedan aportar otras instituciones son cuestiones de apoyo y de cruce de información para validar información estadística, pero creemos que con la medición censal superior a un 96%, pues estamos en un buen, realmente en un buen nivel. Asimismo se dio a conocer que se realizó el cambio de director del censo, la nueva funcionaria y la chilena Carolina Cavada, que sustituyó al mexicano Eduardo Ríos.